El portavoz del PSOE, la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dejado claro que los socialistas rechazan los presupuestos presentados por el Gobierno de la Junta para 2021 debido a que no se adecúan a las necesidades de la provincia y tampoco recogen inversiones necesarias para la reactivación económica y social que beneficien a los gaditanos y gaditanas. Por este motivo, ha señalado, van a presentar una moción en el próximo Pleno Provincial con el objeto de que la Diputación de Cádiz se adhiera a este rechazo y reclame las inversiones que necesita nuestra provincia. Ha recordado que los 297 millones de inversión que destinan a Cádiz en el proyecto de presupuestos de la Junta para el próximo año, algo más de 102 millones corresponden a fondos Citi que fueron gestionados y consolidados por el anterior Ejecutivo Socialista en la pasada legislatura, por lo que son 195 millones de euros los que, verdaderamente, el actual Gobierno dedica a la provincia de Cádiz, una cifra que ha calificado como insuficiente. Por estas razones, uno de los principales objetivos de la propuesta es hacer cumplir los compromisos adquiridos con el conjunto de la ciudadanía gaditana y, para ello, hay que pintar con cifras adecuadas dichos compromisos en las cuentas de 2021, según ha declarado el portavoz. Entre los proyectos primordiales, para los que van a pedir financiación desde el Grupo Socialista, se encuentran la puesta en marcha de un plan específico de empleo dotado, al menos, con 15 millones de euros, así como elaborar un plan de apoyo al sector turístico y de la hostelería en la provincia, con una dotación económica adecuada y suficiente para atender las principales necesidades que tienen que paliar debido a las consecuencias que están teniendo a causa de la pandemia. Ruiz Boix ha indicado que la Junta debe tener en cuenta todos los sectores productivos y trabajar encaminados a dotarlos de los recursos suficientes para hacerlos competitivos y, con ello, reforzar la creación de riqueza y empleo.